Bien, lo que yo les voy a exponer ahora tiene una elaboración que vengo realizando en distintas etapas y el punto de partida es la constatación de que la cuestión de los modelos que ha ocupado la historiografía es un tema central de la historiografía desde ya hace ya bastante tiempo y estaba más preocupada por medir el grado de alcance de las nuevas ingenierías políticas hispanoamericanas con relación a modelos reales o ideales que provenían de distintos horizontes, ya sea Europa o Norteamérica. Sin embargo, lo que uno puede constatar en un estudio comparativo de la circulación de estos modelos en el ámbito hispanoamericano es que los actores históricos se encontraban con traducciones, es decir, que lo que tenían eran no modelos desencarnados, sino totalmente mediados por textos. Es decir, la tensión debía más bien transitar desde las comparaciones, estudios comparativos modélicos hacia un estudio concreto de los textos que servían para imaginar, pensar esas nuevas ingenierías políticas. Y al mismo tiempo, la relación entre esos idiomas disponibles o conceptos políticos disponibles o lenguajes que venían mediados por textos particulares que tenían muchas veces la forma de una traducción o partes o extractos de una traducción con las lógicas políticas institucionales propias. Entonces, de lo que se trataba era de salir del viejo paradigma de modelos y sus consecuentes desviaciones, es decir, aquellos estudios que durante mucho tiempo insistían en que las producciones, digamos, las propias ingenierías constitucionales hispanoamericanas no hacían más que fracasaron porque se desviaron de sus originales, a un interrogante sobre propiamente las características de la mediación lingüística y conceptual. Es decir, cómo establecer las condiciones y posibilidades de traductibilidad de un concepto sin caer en la presuposición de que éste sufrió desviaciones al arribar a otro espacio. Cómo interpretar la figura clásica de la traductología de fidelidad-traición en el estudio de la transferencia de conceptos políticos. Y para poder responder a este interrogante, elegí una, lo cual me pareció también interesante, y es las cuatro traducciones simultáneas en lengua española realizadas entre 1819 y 1826 de el clásico ensayo sobre las garantías individuales que reclama el estado actual de la sociedad de Pierre-Claude François Donut. Este ensayo fue traducido en España, en Madrid, en el Río de la Plata, en México y en París. Y este ensayo fue traducido al español justamente en un periodo, sabemos, entre 1821 y 1826, que es el periodo de los primeros ensayos republicanos y de lo que llamamos el primer liberalismo. Es decir, donde empiezan a ponerse en práctica las primeras ideas liberales, tal como ellos las venían asimilando y articulando con el lenguaje republicano. ¿Qué interés tiene este ensayo en particular? Dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la idea de que las repúblicas o las monarquías mixtas debían gozar de garantías individuales, es decir, las garantías que se espera que el poder público asegure en forma negativa o positiva, constituyó uno de los aspectos centrales que se puso en debate en este periodo en el ámbito iberoamericano. No se trataba de las libertades naturales, sino de las garantías de esas libertades. Pero lo interesante es justamente cómo ellos van a poner, van a dialogar con Dunod y cómo la cuestión de los derechos naturales, que es fundamental para la afirmación de los nuevos republicanismos, va a estar muy presente y va, de alguna manera, obsturar ciertos aspectos de la lectura con el ensayo de Dunod, como pretendo mostrarlo. Para Dunod, el concepto de garantías individuales tenía una condición, la plena libertad de cultos. Y esta condición, que va a ser inadmisible para el ámbito hispano católico, sin embargo, va a plantear todo un debate muy interesante en torno a cómo establecer nuevos principios sin renunciar a la religión. Y dentro de, digamos, de este marco de discusión, lo interesante es ver es cómo a través de las traducciones se van a diferenciar también los distintos ámbitos hispanoamericanos. Es decir, la matriz es común, pero algunos, como en el caso del Río de la Plata, van a aceptar la tolerancia y van a promover la tolerancia religiosa muy tempranamente y otros, por el contrario, la van a rechazar claramente en España y en México van a encontrar como una solución de compromiso. Es inadmisible la tolerancia, pero es, digamos, aceptada de hecho porque necesitan promover la nueva colonización extranjera. Creo que es necesario tomar en cuenta algunos, muy brevemente, caracterizar algunos aspectos del ensayo de las garantías individuales para luego comprender cómo se produjo esta mediación. Y lo interesante es que mientras el ensayo de Dunault, sí, en Francia fue importante, Dunault era un personaje muy destacado, pero fue un texto más y un texto que no, si bien fue considerado un manifiesto liberal, en realidad tuvo mucho más impacto afuera. Y tuvo más impacto afuera también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en general para las traducciones y sobre lo cual se ha prestado poca atención o se está prestando atención desde hace muy poco tiempo, y es que en muchos de los textos que circulaban y de los textos que eran leídos y traducidos, se trataba muchas veces de textos menores o de textos de divulgación y textos que, en este caso, si bien no era un texto menor, pero no era, no fue considerado un, digamos, no era tampoco, no fue tampoco un texto mayor, en el sentido en que ofrecía un modelo, digamos, práctico para su reflexión y eventual aplicación, digamos, concentraba en sus capítulos unos elementos fundamentales para ser tomados en cuenta, pero no sería tampoco comparable a un texto de Benjamin Constant, y sin embargo, funcionaba en el imaginario iberoamericano como un texto del mismo nivel. Don Uva sostiene que hay principios que se pueden aplicar a todo género de gobierno representativo, pero privilegia más una reflexión sobre la función de la representación más que sobre su naturaleza. Asimismo, considera fundamental la distinción entre la asamblea de representantes y el gobierno, y se trata de establecer, como dije, no de fundar derechos naturales, sino de establecer garantías a esos derechos. El privilegia, por lo tanto, una reflexión sobre el orden y la autoridad más que sobre la libertad. El estudio comparativo de estas cuatro traducciones nos va a revelar que en las manipulaciones y en las observaciones que realizan sobre los temas religiosos, que no se trató como sucedió en las cuatro traducciones en donde las reflexiones más específicas tenían que ver con la cuestión de la libertad de cultos y la tolerancia, y también las manipulaciones, la traducción española suprime directamente el capítulo que trata sobre la libertad de cultos. La traducción mexicana hace una larga nota explicativa para diferenciarse de las opiniones que vierte el autor, o sea, du no, sobre la cuestión religiosa, pero al mismo tiempo diciendo que él tiene la libertad de opinar. Y en el caso de la traducción, la traducción francesa no modifica y realiza una traducción completa del capítulo. En el caso de la traducción realizada en Buenos Aires, que fue hecha por el prestigioso sacerdote de Anfunes, letrado y sacerdote, va a, por el contrario, hacer larguísimas notas en donde discute con el autor, propone su propia, digamos, hace consideraciones propias sobre qué serían garantías individuales, pero sobre todo usa, y está en la famosa nota 8, el libro de Duno para fundamentar y defender la necesidad de una tolerancia religiosa. Es decir, tolerancia religiosa, es decir, tolerancia de culto respecto a la, digamos, a la necesidad de aceptar el culto privado de los, el culto protestante, y esto se debe a la importante inmigración anglosajona ya existente en Buenos Aires, o sea, tolerancia religiosa, pero sin libertad de conciencia. Ese, o al mismo tiempo, esto va a plantear en el ámbito, en los tres ámbitos, en donde se están dando discusiones vinculadas con el lugar de la iglesia, ya no de la religión, de la religión eso era indiscutible, digamos, la matriz católica era el punto más duro, que tenía que ver con una cuestión central, y es el fundamento del lazo social, era inadmisible, era impensable pensar que los ciudadanos no fuesen católicos, pero sí estaba en discusión el lugar de la iglesia, y la relación entre las, entre, digamos, la posibilidad de algún tipo de modificación en esa relación, que no implicaba, por supuesto, en absoluto ninguna concepción respecto a la separación entre iglesia y de Estado en este momento, sino a cómo, al contrario, a cómo conciliar el cuerpo de ciudadanos con el cuerpo de fieles. O sea, cómo hacer posible que justamente la religión y la iglesia o las iglesias colaboren en la fundación de la nueva república. Paso entonces muy brevemente a algunos aspectos del estudio comparativo de estas traducciones. Como dije, en España se suprime en 1821 el capítulo 5, que es de la libertad de las conciencias, porque es el capítulo en donde se promueve la libertad de culto. Pero además se suprime del texto toda referencia a conciencias, es decir, desaparece la palabra conciencias. Por su parte, la traducción realizada en México en 1823, que es atribuida al periodista, aparece como anónimo, pero fue atribuida al periodista y historiador Lorenzo de Zavala, traductor, porque tradujo luego muchas otras obras, interviene en el orden de los capítulos. Y en el capítulo que se llama de la libertad de las conciencias, para no poner justamente, no hacer explícito esta expresión, pone continuación de la misma materia, es decir, del capítulo anterior que trata sobre la opinión pública. Y finalmente, el de Anfunes, que no modifica el orden de los capítulos, sin embargo, pone 19 notas explicativas en donde polemiza con el autor. Entonces, lo importante, creo, son estas pequeñas modificaciones en los textos, en las traducciones propiamente, no son menores, porque justamente creo que son, pueden, revelan muy claramente y de una manera matizada, cómo se produce lo que podemos llamar un proceso de diálogo y cómo la lectura del ensayo de Dunod va a, digamos, a motivar, a incentivar una discusión con los modelos extranjeros, que muy lejos de ser pasiva, es una discusión que va a entrar, que va a responder a las lógicas y necesidades locales, o sea, las lógicas propias. Es decir, las traducciones no serían, es decir, la intencionalidad de los autores, de aquellos que realizan las traducciones, no sería tanto ofrecer modelos para ser imitados, sino ofrecer textos para promover una discusión propia, para encontrar soluciones y respuestas, para poder imaginarse nuevas ingenierías constitucionales y ponerlas en práctica, pero a través de un diálogo en donde las traducciones pueden mostrar muy claramente cómo se producen concretamente esas nuevas articulaciones y esas adaptaciones. Es decir, no se trata de traducir palabra por palabra, sino de producir adaptaciones que sean funcionales y dar respuestas a los problemas concretos con los que ellos se van a enfrentar. De esta manera, la traducción de Duno al Dian Funes le sirve para distinguir la tolerancia dogmática de la tolerancia civil, para mostrar que una tolerancia civil en un nuevo orden republicano es aceptable y deseable, pero no así la tolerancia dogmática. Tolerancia dogmática que, por supuesto, va a ser también excluida de las otras traducciones. Y, por otra parte, y para ir cerrando, creo hay otro aspecto que me parece fundamental y es un pequeño cambio que puede ser muy menor, pero extremadamente revelador, que lleva al Dian Funes a traducir, por ejemplo, opresión por insulto, cuando en la lengua española en el periodo existía el equivalente opresión. Y acá se trata justamente, esto revela otra cuestión muy importante, y es cómo ese mínimo cambio de sentido es un cambio de valoración en la relación entre gobernantes y gobernados. Y esto se da justamente por el lugar que el Dian Funes quería que la iglesia tenga en el proceso de afirmación del republicanismo. Es decir, como él considera y como los clérigos católicos que fueron fundamentales, cumplieron un rol fundamental en este periodo, querían apoyar la fundación de una república representativa independiente y dentro de esta, que los eclesiásticos seculares tuvieran un rol fundamental. Ahora, ¿cómo se vincularía con la función de la religión como garante del lazo social en esta nueva sociedad republicana? De lo que se trataba era de adecuar la vida eclesiástica al orden postrevolucionario. Y eso era todo el problema, ¿cómo adecuarla sin renunciar a la religión y al mismo tiempo estableciendo garantías individuales? Y garantías que, a diferencia de uno, garantías que al mismo tiempo tomen en cuenta, digamos, no solamente la defensa con un Estado prescindente de los derechos naturales, sino por el contrario, la afirmación de estos derechos naturales. Para terminar, las diferentes estrategias enunciativas de los traductores, aún considerando los pequeños cambios, aunque reveladores, descubren tanto sus convicciones religiosas y políticas, como las arraigadas pautas culturales comunes al mundo hispanoamericano. Pero también estas muestran cómo surgen soluciones pragmáticas de compromiso o negociadas según los diferentes contextos, implicando al propio acto de traducir. De manera que lejos de meras imitaciones o simplemente de estudios sobre desviaciones, estas traducciones muestran algunas de las condiciones y posibilidades de traductibilidad del concepto de tolerancia en los distintos contextos políticos y más ampliamente de los lenguajes republicanos en América. Gracias.